¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¿Lo has visto levantarse e irse después de la caída? ¡Oh sí! ¡Como un angelito hecho! ¡Hombre, tío! ¿Puedes describirlo? ¡Largo de aquí! ¡Me haces perder el tiempo! 20 personas dicen haber visto al hombre. Nadie puede describirlo, aparte de decir que era calvo y que tenía un tatuaje en la nuca. ¿Realmente crees que es Hitman? Por mí, como si es la puta hada madrina, lo voy a trincar. Detective, dejaron esto en recepción. Un chico dice que hay que dárselo a quien quiera que busque a Hitman. ¿Sabemos ya dónde se pagará el rescate? Sí, jefe. El parque Blackwater. Ya he asignado tres equipos. Bien. Cogemos a la chica. Vemos que esté a salvo. Acabamos con todos y recuperamos el dinero. Este año la agencia no tiene presupuesto para rescates. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? ¡Hook! ¡Dakota del Sur! ¡A ver morirá el mito! ¡Hook! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su señoría, el prisionero ha tenido un desgraciado accidente en su celda esta mañana y va de camino a la enfermería. Entiendo. ¿Saldrá de esta? No tiene mala pinta. Se ha dado un buen golpe. Eh... Caso desestimado. Bueno, creo que voy a bajar hasta las celdas y a echar un ojo a los presos. Adiós, su señoría. ¿Por dónde íbamos? El pueblo contra Timothy Hawk. Acusado de allanamiento, mal comportamiento, destrucción de la propiedad privada, intrusión con intento de... El señor Hawk no es un desconocido en este tribunal. La defensa pide la absolución por circunstancias de fuerza mayor. El fiscal ha solicitado a su señoría que desestime lo que dice la defensa en base a las pruebas en vídeo, que demuestran sin lugar a dudas la culpabilidad del acusado. La fiscalía tiene la palabra. Es la ONU. Están usando nomos para esclavizarnos. ¡No estoy loco! ¡Sólo me preocupa la libertad! La fiscalía tiene la palabra, señor Hawk. Y usted no es el fiscal. Gracias a Dios. Tendrá ocasión de soltar tonterías en su momento. ¿Petrado? Señoría, la fiscalía tiene pruebas en cinta de vídeo del acusado pillado infragante y haciendo casi todo de lo que se le acusa en este pliego. Insistimos en decir que el acusado no está en su sano juicio y tiene que pasar a someterse inmediatamente a una evaluación psiquiátrica. Pero como su señoría lo ha rechazado, seguiremos con el caso. He visto los documentos. Están todos en blanco y negro. En inglés, francés, chino y mexicano. ¡Destruid los nomos antes de que sea demasiado tarde! ¡La ONU no se detendrá hasta que controle nuestros cerebros! Acuse de destruir sesenta y siete nomos de jardín del Centro Baldwin de Jardinería. Del Centro Baldwin de Control Mental de la ONU querrá decir. ¡Estoy luchando por todos! ¡Es que no lo entiende! A la fiscalía le gustaría insistir en su petición de una evaluación psiquiátrica. ¡No estoy loco! Fue cuando cayó el séptimo imperio, cuando la ONU tramó su plan. Y los nomos tienen ojos, que son cámaras. Y tienen oídos, que son micrófonos. Transmiten y envían señales a las torres. Los repetidores, los satélites tienen dentro monitores de ondas cerebrales por infrarrojos, que nos pueden obligar a hacer cosas, a movernos, a pensar algo que normalmente no pensaríamos. ¡El papel de plata repele esas ondas! ¡Yo soy el único acuerdo aquí! Señorías, si no podemos dar a este lunático las atenciones médicas adecuadas, revisemos las pruebas registradas en vídeo, ¿de acuerdo? La defensa no pone en cuestión su legitimidad, así que confirmemos su culpabilidad y vayámonos a casa. Muy bien, vamos a ver películas. ¿Alguien tiene palomitas? ¡Ey! ¿Ya fusione este aparato de vídeo? Sí, sí, este... puto fósil. Ya está todo listo. ¡Muy bien! ¡Genial! ¿Qué estás haciendo? Dios, lo que daría ahora por fumarme un cigarrillo. ¡Relájate! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué tontería? ¿Cuándo es? ¿No? Menuda prisa tienes Bueno, por problemas técnicos y un acusado con incontinencia haremos una pequeña pausa Receso de 5 minutos Se ha pasado, se ha parado Seguro que ha sido una sobrecarga A este antiguo sistema eléctrico no le gusta el calor Estoy en ello, calma ¡Alto ahí! Pero va a ser muy difícil convencer a nadie de que querías devolverlo cuando te lo llevaste al bosque y le prendiste el juego Buenos días, ¿cómo estás? No, 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 no Voy a contar hasta bien, señor Fox. En serio. Tengo una falta para ir al baño, señor Fox. No hubo vacaciones. Vayamos acabando. Las manos donde pueda verlas. Vamos a volver al juzgado. No hables con nadie ni te pares por ningún motivo durante el trayecto. Su señoría no es un hombre paciente. No hables con nadie. Me voy a permitir la libertad de condenarlo a la pena máxima. Dos años de reclusión en una penitenciaría del Estado, menos el tiempo ya cumplido, y una multa de 10.000 dólares. La reclusión tendrá lugar en el correccional de Rapid City. Listo. Que alguien haga los trámites necesarios y encerremos a este convicto. Ya has oído a su señoría. En marcha. Vamos. El tribunal hará un receso de 45 minutos. Ah, tú otra vez. ¿Sabes de qué idiota estoy hasta las tejas? Es que nunca aprenderás. Sígueme. Debería darte tu propia puta llave. Eso es lo que debería hacer. Bueno, me he enterado de que el juez por fin te ha puesto una cadena de verdad. Ya lo decía yo, idiota. Todos estos días tú vas a pasarte de la raya. Y ahora vas a quedarte encerrado en una célula con un tiro con una polla enorme. Pero no te preocupes por eso, amigo. ¡Jeje! ¡Pero mírate! Casi me das lástima y todo. Es igual. Esto está cerrado. Están produciéndose algunos disturbios, pero si fuera noticia para ti, es que tenemos una bonita celda. Lejos de los chicos malos. De momento, es el puto paraíso comparado con dónde te vas a pasar los dos años siguientes, chaval. ¿Qué hay, pajillero? Ha vuelto un viejo amigo. ¿No vas a saludarlo? ¿Pero qué diablos nos pasa? ¿No veis que estoy leyendo mis historietas del día? Jeje, jeje. Tonterías. Es igual. Tú procura no asomarte y todo irá bien. ¡Idiota! Es todo vuestro. Sí, feliz Navidad. Siento que eso tenga connotaciones religiosas. ¡Felices vacaciones! No seáis demasiado duros con él, chicos. ¡Eh, capullo! ¡El ser infectivo ya recuerdas! ¡No pueden hacer esto! ¡No! ¡No! ¡No es este! ¡No! ¡Opino que esto ya está durando demasiado! ¡Un capullo disfrazado! ¡No seáis que no se pasan todo! ¡No seáis que no es así! ¡Ya no vengan! ¡No seáis que no! ¿Recuerdas los radiocasetes? Exactamente lo mismo. Imagínate que el disco es... ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale otra a ese pincito de ciudad! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Enséñale un poco de la hospitalidad que gastamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es una locura! ¡Nunca me he peleado en mi vida! ¡Dejadme salir de aquí! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡ site! ¡Ah! ¡No! ¡No ya está! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Dexter! ¡No pasa nada! ¡Es solo un calvo idiota! ¡Ya te he dicho que soy un profesional! ¡Sí, duerme como un bebé!